Del 6 al 10 de noviembre, el Centro Educativo Especial Amanda Álvarez de Ugalde de San Carlos celebrará la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El lunes, 6 de noviembre, iniciará la celebración con un acto cívico y la tradicional Feria de Emprendedores de los Padres de los Estudiantes. Como novedad, se contará con la presencia de los jugadores de la Selección Nacional de Fútbol de Amputados. La idea de nosotros como Centro Educativo es hacer como concientizar a toda la población sobre los derechos que tienen las personas con discapacidad, no solo a nivel educativo, sino también a nivel de salud, de transporte, de recreación, porque ante todo debemos saber que son personas y la idea es tener como una inclusión a parte de la educativa, pues social, ¿verdad? Entonces la idea es que toda la población conozca y se entere de los derechos que tienen ellos como personas. Rojas invitó a toda la población a participar de la marcha por los derechos que recorrerá las calles del centro de Ciudad Quesada. La caminata programada para el martes 7 de noviembre busca hacerse sentir en la sociedad. Ya es una tradición para nosotros hacer un reinado cada año, coronamos al Rey y a la Reina de nuestra institución. El reinado será el día viernes, que concluimos la Semana de los Derechos, el 10 de noviembre. Ese día tenemos también un mini bingo, la idea de recaudar fondos para la institución. Necesitamos cubrir muchas necesidades y también coronar al Rey y a la Reina. O sea, instamos a la población de San Carlos a colaborar si en algún momento alguno de nuestros estudiantes llega con alguna hojita a vender votos o a pedir algún patrocinio y demás, para que los apoyen y pues colaboren con nuestra institución, que lo necesitamos bastante. Como cierre de la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el viernes 10 de octubre, la institución coronará su Rey y Reina. Además, realizarán su tradicional bingo. Muy agradecidos con la Municipalidad de San Carlos por habernos tomado en cuenta y por supuesto con las autoridades del MED por otorgar los permisos correspondientes. Participarán los estudiantes de secundaria como representación de todo el centro educativo y de igual forma la banda. La idea es que ellos, la comunidad de San Carlos, se entere, conozca, participemos nosotros y pues que los chicos también vayan a manifestarse y a defender sus derechos como personas que son. La celebración de la semana busca sensibilizar a la población sancarleña sobre los derechos que tienen las personas con discapacidad e impulsar una cultura de inclusión y de igualdad.